Cinco cámaras de transformación cumplen con la fase de energización, esto cumpliendo con el cronograma de proyecto de regeneración urbana. El Ciparodi, fiscalizadora del componente eléctrico, nos informa. Estamos avanzando ya con la energización de las cámaras de transformación. Hemos energizado ya casi en su totalidad las cámaras de transformación correspondientes a la etapa número uno, a la primera etapa. Estas son las cámaras de transformación número ocho, que es la llamada TAME, que está energizada hasta nivel de transformador. Tenemos también la cámara número catorce, que es la que está ubicada en la calle Miguel Río Frío, la cámara dieciocho, que es la que está en la Mercadillo, la cámara de transformación veinticuatro en la cárcel y la treinta y dos, que es la llamada Estadio. Indica que no se requiere de un tiempo mayor a un día para cumplir con este proceso. Esta semana se prevé también energizarlas a nivel ya de transformador y de los tableros de bajo voltaje. Entonces, estaríamos con eso cumpliendo el cronograma establecido y la cámara de transformación llamada Catacocha, esta se prevé energizar la siguiente semana. A su vez, recalca los cambios que esto generaría a la ciudad. El tema de soterrar los cables ya da una visión diferente a la ciudad. El tema de no contar con estos que le llaman los tallarines, los cables cruzados, y verlos en el cielo que no interrumpe el paisaje de la ciudad. Mediante el recorrido en obra con la primera autoridad del cantón, se verificarán estos trabajos. Específicamente este miércoles va a estar en el sitio de las cámaras de transformación para visualizar el mismo la energización. Gracias. 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 Gracias.